La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulico, la CEDARCH, brindó apoyo a 73 productores pecuarios para la crianza de ganado bovino y ovino y el mejoramiento genético de razas, con una inversión de 2.8 millones de pesos de manera conjunta entre el gobierno del estado y beneficiarios, esto durante la edición de la Feria Nacional Potosina, gracias al programa de subsidios de hasta 6 mil pesos en ovinos y 20 mil pesos por cada toro o vaca. La titular de la dependencia, Marcela Quevedo, dijo que con ello se impulsa la productividad pecuaria, la mejor calidad de la carne y alimentos de San Luis Potosí. Agregó que a la fecha se han apoyado a 173 productores de las cuatro regiones del estado, con una inversión global de 6.7 millones de pesos, con aportación a partes iguales de la CEDARCH y a los beneficiarios en la FENAPO y las Ferias Nacionales de la Huasteca Potosina y Aquismón.